Ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera. Con celos, con cogido, mensaje lo escucho, y por eso, el no está consigo. Están todos heridos con la muerte, de mi querido hermano, Dios quitaba este dolor. Hoy, yo sé que yo no tengo que vivir, de esa manera, en la calle perdido. Solo voy, yo no quiero morir, no me quiero drogar, yo no quiero morir, yo lo que quiero es vivir. Nuestros familiares, tanto que han sufrido, su dolor, es incomparable. Familia, yo sé que aquí todos, identifican con la insalidad. Sufrir, nadie quiere más, lo que aquí queremos, es recuperar. Y ahora, se ha dominado mi vida, porque me han dado, otra oportunidad. ¡Gracias!